Julián Álvarez nació el 31 de enero del 2000 en Calchín, un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, Argentina. Desde muy joven mostró un talento innato para el fútbol. Es un delantero versátil que puede jugar como centro delantero, extremo o media punta. Se destaca por su velocidad, regate, capacidad para presionar a los defensores rivales y su olfato goleador. Su estilo de juego ha sido comparado con el de otros grandes delanteros argentinos y su proyección es considerada muy prometedora tanto a nivel de clubes como en la selección nacional. Sus primeros pasos en actividad futbolística fueron en el club Calchín hasta los 15 años. No sin antes, a los 11 años viajó a España para una prueba con el Real Madrid, donde impresionó a todos, pero las restricciones de edad impidieron que se quedara en el club. Luego también se probó en clubes como Argentinos Juniors, pero a finales del 2015 se unió a las divisiones inferiores de River Plate, donde comenzó a trabajar en silencio, pero con determinación para alcanzar la cima. Su gran nivel en formativas hizo que sea tomado en cuenta en la reserva a sus 17 años. Debutó en el primer equipo del Río de la Plata el 27 de octubre del 2018, bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, en un partido contra Talleres por la Superliga Argentina. A pesar de su juventud, rápidamente se ganó un lugar en el equipo gracias a su inteligencia táctica, capacidad de asociación y efectividad frente al arco. Fue parte del plantel que ganó la Copa Libertadores 2018. Ingresó a los seis minutos de los alargues en la final ante el Club Atlético Boca Juniors, disputada en el Santiago Bernabéu. River ganó 3-1, de esta manera Julián obtenía su primer título internacional. El 17 de marzo del 2019 anotó su primer gol como profesional ante Independiente. Ese mismo año logró ganar la Copa, la Supercopa Argentina y la Recopa Sudamericana. En la temporada 2021, Álvarez se consolidó como una de las figuras del equipo. Fue el máximo goleador de River en la liga profesional de ese año, lo que le valió ser considerado uno de los mejores delanteros jóvenes del fútbol argentino. Salió campeón de Primera División y un trofeo de campeones. En enero del 2022, se anunció que Álvarez sería transferido al Manchester City, de la Premier League inglesa, por un valor de 24 millones de dólares, aunque permanecería en River Plate hasta el final de la temporada 2021-2022. Su llegada al club inglés generó grandes expectativas debido a su talento y capacidad para adaptarse a diferentes roles en el ataque. En River disputó un total de 74 partidos y marcó 43 goles. Álvarez hizo su debut oficial con el Manchester City en la temporada 2022-2023. Aunque al principio tuvo que competir por un lugar en un equipo lleno de estrellas, rápidamente mostró su capacidad para adaptarse al estilo de juego del técnico Pep Guardiola. Su versatilidad le permitió desempeñarse en diferentes roles ofensivos, ya sea como centro delantero, extremo o incluso media punta. El City de Guardiola logró armar un equipo que haría historia, con jugadores como Rubén Díaz, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, entre otros. El 10 de junio del 2023 consiguió un histórico triplete de Premier League, FA Cup, y lograron ganar por primera vez en la historia del cuadro ciudadano la UEFA Champions League. Dejaron en el camino a rivales como Leipzig, Bayern Múnich en semis al Real Madrid. A sus 23 años de edad, Julián se convirtió en el argentino más joven en marcar un gol en semifinales de Champions League, y en la gran final derrotaron al Inter de Milán un tanto por cero. Si bien Julián no actuó en la final, siempre fue considerado y alternando puesto durante el torneo. La final de la Supercopa de Europa fue ante el Sevilla, el resultado fue favorable para el City, cinco tantos por cuatro en la tanda de penaltis, luego del empate a uno en el tiempo regular. Julián consiguió otro título internacional más, pero esto no terminaría aquí, puesto que en la final del Mundial de Clubes vencieron al campeón de la Libertadores, el Fluminense, cuatro tantos por cero. Julián fue titular y marcó un doblete, alcanzando el título del mundo. Para la temporada 2023-2024, el cuadro ciudadano contó con casi la misma base de jugadores, y lograron levantar el título de Premier League, un título muy peleado conjuntamente con equipos como el Arsenal y el Liverpool. Julián Álvarez viste la camiseta de su selección desde las divisiones menores. En el Sudamericano Sub-20 2019 logró el Subcampeonato. En el Preolímpico Sudamericano 2020 salió campeón. Debutó con la selección mayor el 3 de junio del 2021 en un partido de eliminatorias para la Copa Mundial de Qatar 2022 contra Chile. Aunque jugó solo unos minutos, fue suficiente para que Lionel Scaloni, el entrenador de la selección, notara su talento y potencial. Uno de los momentos más destacados en sus primeros pasos con la selección fue su participación en la Copa América 2021. Aunque no tuvo un rol protagónico, apenas disputó un partido, fue parte del plantel que logró consagrarse campeón, cortando una sequía de títulos que había durado 28 años para Argentina, compartiendo equipo con figuras como Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez y Divo Martínez. Julián aprovechó esta experiencia para seguir creciendo. También salió campeón de la finalísima la Copa de Campeones con Mebol UEFA 2022, derrotando a Italia tres tantos por cero. Y para el Mundial de Qatar 2022, Julián alcanzaría la gloria con la selección argentina. Aunque comenzó como una opción de recambio, su impacto fue inmediato. Durante el torneo aprovechó sus oportunidades y se convirtió en una pieza clave en el ataque argentino, ganándose la titularidad. Marcó cuatro goles que fueron importantes y que ayudaron a la selección a avanzar en el torneo, consolidándose como uno de los delanteros jóvenes más prometedores del fútbol mundial. Argentina dejó en el camino a rivales como Australia, Países Bajos, Croacia y en una de las finales más memorables de la historia del fútbol, Argentina derrotó en penales cuatro tantos por dos a Francia. Luego del empate a tres en el tiempo regular, Argentina conquistó su tercer título del mundo. Para la Copa América de Estados Unidos 2024, la Albi Celeste partía como el gran favorito y pese a no presentar su mejor fútbol, lograron el bicampeonato de América derrotando en la final a Colombia un tanto por cero. Julián disputó cinco partidos y marcó dos goles. Se constituyó en un jugador muy importante para el éxito de la Albi Celeste. También fue considerado para participar en los Juegos Olímpicos París 2024 con el objetivo de ganar la medalla de oro, pero lamentablemente el objetivo no se pudo cumplir. De manera, hasta cierto punto, sorpresiva Julián Álvarez en este mercado de pases de verano dejó el Manchester City, pese a que tenía tres años más de contrato y fue fichado por el Atlético de Madrid por algo más de 90 millones de euros. Sorpresivo porque el City es un equipo que en los últimos años se ha acostumbrado a ganar en el fútbol inglés e internacional, considerado como uno de los equipos más importantes del mundo, fácil un top 3. Y Julián va a un equipo que si bien es cierto es un grande del fútbol español, el Atlético de Madrid tendrá que luchar en la liga contra el Real Madrid de los Galácticos y el siempre protagonista Barcelona. Y en el plano internacional con el gran reto de por fin alcanzar la orejona que le ha sido esquiva al cuadro colchonero dirigido por el cholo Simeone. La gran pregunta que surge es si Julián Álvarez se cansó de ganar todo en su tan corta edad o decide ir al club donde seguramente sea más valorado y sea visto como la máxima figura del club. Solo el tiempo dirá si fue buena decisión tanto para él como para la selección argentina. Gracias por ver el video.